vas riendo como siempre imagínate pero me ayuda tampoco como que yo no te ayudo a ti oye voy a llegar allí y vengo ahora para donde tu vas va de una corredita que mira esta barriga como la tengo esa excusa tuya todo el tiempo tu estas como saliendo mucho loba tu vas a seguir con la misma duda de siempre gran poder de Dios pero yo la ve y ahora te voy a ir del patio y tu no sabes decirme mira barre para que rebaje la barriga arregla la cama ahora que estaba acostado o sea yo soy chopa tuya oye una pregunta una pregunta que hubo una amiga mía que me escribió por whatsapp y me dijo a mi que si yo conociera a tu gallinita quien es esa muchacha oigan eso te pones rojo repóndeme quien es esa muchacha yo soy así cuando me da la claridad loba a mi no me hables de gallinita la única gallinita mía eres tu no porque tu estas oyendo mucho con gallo por eso te estoy preguntando yo que pisan los gallos gallinas y entonces es por eso mismo me metí a gallero y estoy buscando una gallina para el gallo tu sabes que mazana y yo todo se sabe voy a investigar oye que se sepa y porque no se sabe lo que yo a ti te hago oye no ven acá mi amor que tu no para ninguna parte ven barre ven que mira a mi la mano ve no aguanto barre a mi favor salgo ahora ya lo sabe pero es verdad es verdad lo que ha llegado yo señora aguanta la expresión a la loba diga que me ponga a barre ahora eh tengo que barre porque la gallinita todavía no me esta dando na y la loba que me esta resolviendo yo no he hecho nada hoy que comer yo voy a comprar un pollito para yo ser un locrio y yo se donde lo voy a encontrar Andesuleg que era de papo ahí es que siempre hay carne de pollo porque fui Andes William que no que no hay pollo entonces ahí pico y pale que yo voy a comprar eso es lo mejor que hay y allá si hay déjame coger para de Zulega ay tío yo estoy cansado ahora voy con esa cena ay mire el teléfono que estoy haciendo yo yo oye atiendeme que estoy hablando contigo dame dos y medio ahí para la cena por favor dos y medio para la cena no verdad y porque yo no podía comprar la cena porque tu estas barriendo no tu puedes barrer tu terminar de barrer no yo sé que voy y compro y tu vayas así a ti no te importa ah como que a mi no me importa entonces ahí yo no soy tu marido para tu hablarme como tu te de tu gana y cual hay problemas a mi me gusta vestirme así no porque tu vas así para que papo te ponga a ti maite negro en el colmado todo barato oye ahora ni siquiera es el que me atiende el aire ah no es el que te atiende pero seguro como hija de ese se combina y dice oye llama a la loba dile que venga para acá como tu haces tu piensas que yo voy a hacer también no tu no es igual que yo como andaba ayer en el manglar tu allá con esos pantaloncitos tu sabes como los ojos y capechajos eso es un negocio y va en la playa mi amor un negocio oye yo dama tengo 2 y medio 2 y medio porque te pedí 200 pesos que diga tu me tienes loco tu tienes mas cuartos tu tienes mas cuartos te me estas agachando John te me estas agachando no tengo nada loba loba mira yo me estoy riendo pero yo tengo mi pendita por dentro está bien yo también oye y que haces tu con el teléfono que con que oye eso es privacidad loba dama mi teléfono dama mi teléfono si tu no tienes nada que encontrarme yo lo puedo usar también no va el que busca encuentra ah tu ve lo que tu dices ahora a mi me han dicho que las mujeres con vos son sabrosas ven mira dame mi teléfono dame mi teléfono pasao viejo pasao sigue ahí algo estas tu escuchando en ese teléfono oíste y algo tu estas tu tomando con ese pantaloncito porque el EMA no va a ser que te va a ver con esos pantalones abusadoras me termina de barrer muchacha cuánto tiempo hola y tu estas bien chacha bien tu para donde vas yo compre un pollo ahí donde Zuleika hay coimado ahí no muchacha no hay pollo ahí ya vengo yo no hay pollo no hay nada muchacho ay dios mio el ultimo lo llevo LMA me dijo ella Zuleika oye esa vaina aunque esta tarde esa es la vaina oye ahora que yo te tengo aquí conmigo y tu eres mi amigo ¿no? claro siempre siempre yo te puedo hacer una pregunta oye lo que tu quieras lo que tu deseas y me vas a responder con seriedad tu sabes que yo siempre te he cumplido lo que tu quieres tu sabes quien es la gallinita la gallinita ajá ay dios pero venga aca la gallinita todo el mundo la conoce aqui es de gallero y que da masaje allí en la playa ay que trabaja en la playa claro es gallero ah no porque a mi me manda un mensaje fue de que investigara sobre esa muchacha pero si ella es la mujer de gallero John es amigo de el y el que he visto respeta a nadie y que tu quieres enseñar con eso loba tu conoces el caibito el caibito es una leyenda aqui manzana el caibito no respeta a nadie osea que que tu me quieres decir con eso porque ya tu me estas haciendo encojonar bueno tu eres una mujer inteligente tu te metes en su mente entonces tu dices ¿porque Priflor te dijo eso? ¿porque el caibito no respeta a nadie? esta bien yo voy a la casa imagínate para que yo voy a llegar a este hermano exactamente ya tu sabes cuídate cuídate por ahí ya me llega allí tambien yo que esta llegando un amigo mio esta jefe oh mira quien me aparecio aqui desde que abria en facebook la gallinita wow yo sabia que yo tenia que dar contigo por alguna parte déjame darle la solicitud para que me la acepte para pasar la noche entera hablando con ella en el baño ¿y por que te apaga el telefono desde que yo vengo? luego yo estoy jugando por Fires no 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 mete a mi que yo no estoy relajando John porque te apaga el telefono algo que tu estas escondiendo y que golpe fue que yo te di a ti de cintura que tu estas tan celosa no que los celulares mira esa es la infidelidad mas grande de los tigres los celulares por eso el tigre que esta conmigo tiene que darme la contraseña así que prepara oye el telefono mía tambien lo puedo desbloquear yo solo si tu me lo desbloqueas solo se daña oye no encontre pollo en los zulecos y adivina con quien me encontre con papo y de con el madre y papá de ella porque yo se que tu estas viviendo con papo me encontre con perry flow y le pregunte sobre la gallinita y adivina yo tengo que reirme de la cosa tuya si mi amor lo que te ha cogido tía yo no me estoy riendo yo no me estoy riendo y que tu quiere enseñar con eso cuando una mujer le da pa algo mira y da de tu que yo no vaya ayer le pregunto a ella mira para que te dio para celare oye mi perry flow me quiso decir a mi que tu no respetas como los amigos que el quiso decir con eso o el no me respeta a mi tu lo sabes muy bien ah que yo veo que te veo con mi pantaloncito y te abijo una vaina rara el no es ciego el tiene que verme ah pues claro pues yo no soy ciego yo tengo que ver también ah coge ahí tu me tiras yo te tiro y ya pues cuando ella me pare el calle no diga que ella se rebucera después y te que lo mio se respeta si tu no te respetas yo te doy a respetar ya lo sabes vete tu a comprar el pollo esta bien ma' y ella da demasiada pata esta bien permiso me voy y media hora para que compre el pollo ya lo sabes si mi amor esta bien esta bien yo creo que tu me tienes un potecito meneado a mi ya lo sabes date tranquila loba después deja los celos mi amor mira como esta esto nublado vamos a una sancochito para acostarnos calientico y darnos amor date tranquila estoy hablando esta bien vete y ya las mujeres se mueren pues mira como la tengo celosa es celosa que esta si ella supiera el bombon que yo tengo ahora de panaderia rolando gracias 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 gracias